hola buenos días buenas tardes buenas noches según nos veáis soy luis de pricks line y en esta ocasión estoy hablando con luz divina y vamos a hacer un examen para ser tele operadora aquí en pricks line para hablar con la gente que nos solicitáis la información para hacer los cursos pues luz y quiere trabajar desde casa y va a ser una de las tele operadoras de pricks line pero antes de poder comenzar que comienza un periodo de prueba de dos semanas tiene que pasar este examen que le voy a hacer ahora con vosotros para que lo veáis como lo hacemos y para futuras candidatas que también se lo preparen bien y si lo pasa el examen pues puede comenzar dos semanas de prueba a ver ya el resultado final vale y si no lo pasase pues no puede empezar esas dos semanas porque es que no la veo preparada esperemos que si ludi estás ahí buenos días ludi que antes de nada tienes tarifa plana para poder llamar luego a los alumnos vale porque sabes lo que pasa que la gente pues nos deja el móvil para que les llamemos y les informemos de los cursos entonces lo que necesitas es una tarifa plana claro para no arruinar te la tienes verdad vale y la otra herramienta que necesitas es un correo electrónico pues también para mandar información a los alumnos que la solicitan porque a veces sólo con explicarlo por teléfono suficiente pero otras veces pues necesitan que les mandes un email entonces puede ser el email que tú uses habitualmente tuyo o si quieres abrirte uno para el trabajo con PRIXLINE tú que que vas a hacer que vas a preferir creo que me aconseje si sería mejor seguir con el mío o abrirme uno solo para el trabajo pues mira yo te aconsejo buena buena pregunta respecto al teléfono siempre digo aconsejo lo mismo que sea tu propio teléfono el que llevas encima eso sí con tarifa plana pero tu propio teléfono más que nada porque tú estás trabajando a mejoras llamas a unos alumnos luego te vas a dar una vuelta y alguno que has llamado y que no te ha contestado te está dando una vuelta que está llamando pues genial porque como es tu teléfono lo vas a poder atender y ya volváis a aclarar las dudas que tenga para hacer el curso en cambio si hubieran usado otro teléfono aparte pues ese teléfono seguramente se habría quedado en casa y no habrías atendido la llamada sabes y llamada perdida al final pues es matrículas perdidas porque eso va sumando eso respecto al teléfono queda claro que va a ser el tuyo no vas a usar el tuyo verdad el que llevas encima no lo di eso sí que es muy importante y respecto al email que es tu pregunta a ello lo dejo opcional porque eso ya como no es tan inmediato como el teléfono pros y contras hombre si tienes solo un correo pues está bien lo único que le tienes que poner nuestra firma de pricks line que bueno ya te la mandaré para que se la ponga y que a lo mejor si algún familiar luego le escribes desde tu propio correo le he hecho que lo de la firma de pricks line pero bueno tampoco tiene mayor importancia porque tú le dices que estás trabajando con nosotros y ya está y la otra opción es que te abras otro al trabajo que bueno hoy en día abrirse un email no cuesta nada tampoco ni de tiempo ni de dinero y y un poco la comodidad del usuario el email no yo no de un consejo exacto tú tú me lo usas mucho o poco pues podrías usar el mismo si quieres y así no te complicas sabes pero vamos que tampoco claro que el email simplemente es algunos alumnos pues que te piden que les mandes una hoja de inscripción o que te piden que les mandes es lo que le has explicado por teléfono sabes pero vamos bueno que entonces alguna duda más que tengas antes de pasar al examen si tienes alguna vamos de todo porque yo te pasé para que lo vea la audiencia te pase todos los apuntes ludi se los ha estado estudiando e insisto ahora vamos a hacer el examen a ver si lo tiene un claro pues más que nada para que sea cuando empieza porque tenga ya unos conocimientos por lo menos básicos para poder explicar bien a los alumnos la información entonces yo te digo si antes de hacer el examen o si no vamos repasando o si quieres te hago ya las preguntas directamente ludi tú que tienes alguna duda así gorda que tengas porque lo del teléfono y lo del email ha quedado claro verdad muy importante usar el teléfono que lleves contigo muy importante vale y sobre todo atender las llamadas y los whatsapp de los alumnos vale si por ejemplo oye te llama imagínate ludi que te llame un alumno en un momento que no le puedes atender fuerza mayor estás conduciendo una cosa de esas no no pasa nada pero cuando ya luego puedes pues le devuelve la llamada vale eso es muy importante vale porque cuando ellos te están llamando es importantísimo vale porque de ese feedback luego ya le resuelven las dudas y se matrícula tiene alguna dudilla más así o si quieres vamos repasar o si quieres estamos las preguntas claves si tienes algo porque te los has trabajado no los apuntes ludi vale vale pues si quieres vamos pasando al examen que tampoco a ver que no es de verdad que el examen lo hago siempre de buena fe ayudando te viste el vídeo de otra teleoperadora por ejemplo que dice el examen vale te lo ha visto por más o menos para que veas la primera pregunta que te la voy a emplear ya de examen que es lo que te van a preguntar ellos y ojo que va con trampa la pregunta cuánto cuesta el curso el primero que te dicen cuánto cuesta el curso es que tiene diferente precio si es con prácticas o si es sin prácticas como lo quiere usted señor alumno el curso por ejemplo de peluquería y estética canina con prácticas 320 euros perfecto ludi y si fuese sin prácticas serían 270 perfecto y esta y ella te puedes callar hasta a ver que alguien te dice piensa que un curso similar en ccc o el ceac le está costando de 1500 euros para arriba y la validez luego del diploma para trabajar y tal es lo mismo ccc sea con todo mi respeto hacia la competencia de 1500 para arriba eso sí te dan facilidades de pago para que pague 70 euros al mes por el nuestro con prácticas por ejemplo el de peluquería canina o el de tanato estética o el de mecánica del automóvil 320 euros con con prácticas que quiere decir con prácticas que cuando aprueba la teoría y obtiene el diploma le vamos a buscar un taller por ejemplo para que haga las prácticas cerca de sus domicilio vale un centro de estética canina si es el de peluquería canina donde va a hacer las 320 euros a ver a ver qué te dice que le parece bien matrícula leía que se lo tiene oye tienes bolígrafo y papel no para que vea gente estoy ayudando en el examen te voy ayudando que le parece caro que no sé que hay una hay un tema que es durante los siete días desde que el alumno ha hecho la solicitud pero solo durante esos siete días que además queda registrado por teléfono de alumno y la y en tiempo real se te pasa a ti la solicitud durante esos siete días desde que te ha entrado porque mucho más dicho pues si me ha entrado la solicitud del martes pues hasta el martes que viene ni un día más si me ha entrado el miércoles hasta el miércoles que viene siete días vale desde que te entra va va por ordenador le puedes aplicar la beca de matrícula gratuita que hacemos publicidad para ayudar a que se decida la gente y se le descuentas a ese precio 75 euros tanto con prácticas como sin prácticas pero ojo lud y es muy importante que sean los siete días para que la claro por la matrícula gratuita está limitada entonces si se lo tienen que pensar lo tienen que pensar no nos da aquí el año que viene y se lo sigue pensando en los siete días porque queda por ordenador yo te mando una ficha un martes tienes hasta el martes siguiente para que el alumno se matricule que abone o bien el importe completo del curso o bien por lo menos una parte si ya se pasan los siete días ya tiene que ser 320 euros sí o sí para todo el mundo es igual vale entonces eso se lo tienes que saber transmitir al alumno porque tenemos las plazas limitadas y yo entendemos cuando tiene que pensar pero vamos que en una semana tiene para pensarlo para eso para eso es importante también estar delante de ellos hablando con ellos hoy y que hacemos que ya se cumple el plazo cuando a ti te entre en una solicitud de por ejemplo un jueves apúntatelas en una libreta habla con ellos y ya sabes que al siguiente jueves han caducado la matrícula gratuita que ya van a tener que ser los 320 euros en cambio si es antes de los siete días le puedes quitar los 75 euros de acuerdo esto es muy importante y que lo que lo sepáis siempre vale y que luego no vale no es que han pasado diez días no porque queda ya por ordenador vale es una semana más máximo siete días que no es que te tengas que esperar al día séptimo oye que hacemos no no transmites el héroe del minuto cero oye el curso vale 320 euros más caro bueno pues si te parece caro decidete rápido pero vamos lo antes posible porque te puedo descontar 75 euros de matrícula pero me lo tienes que decir antes de que pasen los siete días si hoy es miércoles antes del próximo miércoles y piensa que luego le llaman no está si está no le encuentras si le encuentras y esto va por ordenador si ya llega el otro jueves ya tendrán que ser 320 de acuerdo al precio claro ludi vale otra cosa luego es que no tenga los 320 euros o que no tenga los 245 euros si le hemos quitado los 75 de matrícula se queda en 245 un curso completo con prácticas con tutoría con diploma con prácticas luego presenciales cerca de su casa vale que no tiene los 245 bueno dale facilidad de pago que te pague es así es luz y antes de los siete días que te pague pues por ejemplo la mitad del curso 245 entre dos son 122 con 5 euros y ya le enviamos de examen Exacto y pida otra mitad claro la otra mitad la paga cuando tú acuerdes con él pues el mes que viene la semana que viene dentro de dos meses pero eso sí siempre antes de examen porque si no ha pagado el curso completo no le podremos examinar pero vamos que le das facilidades de pago no vale mi consejo que lo pague de golpe y ya está y se lo ha quitado el de encima y tú de encima de toda atención que no puede dividir se lo en dos y hoy casos muy extremos pues ponle tres plazos divide entre tres pero vamos quien puede pagar 100 euros por pagar 122 con 5 que ya es la mitad Vale Por ejemplo Siguiente pregunta Las formas de pago del curso Pues tenemos diferentes formas de pago Podría ser Bien por tarjeta Si Por bypass Por tarjeta Por tarjeta vale en todas las tarjetas vale la de crédito la de débito la de santander la de caja madrid Y vale la siguiente que ha dicho es por paypal no por paypal muy bien perfecto que es como vale más por más formas de pago 7 euros vale por los gastos que se llevan correos y hay una ventaja si lo paga con tarjeta por pronto pago como es más inmediato y no hay que estar esperando a que haga la transferencia o que haga el paypal si lo paga con tarjeta le puedes descontar 10 euros al precio total por pronto pago Entonces fíjate de pagarlo con tarjeta que le descontamos 10 euros o pagarlo contrarreembolso que hay que sumar 7 pues hay 17 euros de diferencia que es ya un dinero Y por paypal y por transferencia bancaria ni suma ni baja el precio acordado vale pero insisto que si lo paga con tarjeta le podemos descontar 7 euros de perdona si lo paga con tarjeta le podemos descontar 10 euros por pronto pago y si lo paga contra reembolso ahí sí que hay que sumar 7 euros para correos por la tramitación del reembolso pues esas son las formas de pago muy bien cuánto tarda en llegar el el disco que contiene el material de estudio desde que el alumno lo ha pagado desde que se ha matriculado Perfecto Que se confirma la matrícula desde el momento que se confirma la matrícula que decir desde que lo ha abonado porque claro él te puede decir si venga matrícula me vale como lo vas a pagar por lo voy a pagar por transferencia bancaria vale hasta que no entra la transferencia bancaria en PRIXLINE no se ha confirmado esa matrícula por lo tanto no se no puede salir claro no sale hasta que no se ha confirmado esa matrícula entonces desde el momento que sale lo mejor es siete días que a veces tarda menos cierto porque como va por correos pues a veces tarda tres días pero es mejor que le diga 7 que es un poco lo que más va a tardar correos porque así ellos pues están más tranquilos sabes porque si tú por ejemplo dice que va a tardar cuatro días y resulta que el estatal que llegan el cuarto día no le ha llegado ya la persona pues qué pasa entonces mejor que le diga 7 que incluso luego llega antes que bien vale Imagínate que te dice que quiere un curso gratis no yo es que quería un curso gratis yo estaba buscando un curso gratis que eso te lo diga mucho la pregunta de examen que te hago ludi es que le responderías en esos casos pues que el curso gratis realmente no hay perfecto y ahora y ahora te dirá wii y eso porque exacto red desarrollado pues porque no tendría teorías no habría diplomas Efectivamente no habría prácticas entonces sería un curso no válido dio recto claro o bueno sería un manual si quieres manual de cómo pintar un cuadro pero no sería un curso en internet hay muchos manuales hay mucha información es cierto y es verdad y genial pero no sería un curso que tienes un tutor online para las dudas que te surgen cuando estás estudiando el temario pues mira esto no lo entiendo pues esto tampoco lo entiendo pues me voy a la plataforma de tutorías que tiene pricks line y le pregunto a mi tutor las dudas que me oriente por ejemplo luego cuando ya ha estudiado todo el temario pues quiero que me hagan un examen y si lo apruebo me van a mandar un diploma a casa un diploma que yo luego lo puedo enmarcar si quiero físicamente pricks line te lo van a mandar eso gratis no creo que lo haya pero es más es que si tú ya aprueba la teoría y obtienes tu diploma y has contratado la búsqueda de prácticas pues pricks line te va a buscar un sitio de trabajo donde hacer las prácticas por ejemplo te has hecho el curso de tanatoestética te vamos a buscar un tanatorio una funeraria donde tú puedas practicar durante un mes dos meses como es la profesión o te has hecho el curso de chapa y pintura del automóvil te vamos a buscar un taller de chapa donde tú vas a ir físicamente allí hacer tus prácticas eso gratis no lo hay y tú puedes retar a cualquier alumno a que lo busque eso sí antes de los siete días ludi si se quiere aprovechar del descuento de la matrícula gratis y ahorrarse esos 75 euros Claro pero sí o sí que es que de verdad que va por ordenador y perdona que lo insista tanto pero es que pasa a veces no entonces no lo apuremos si tú mañana lunes ya empiezas vamos a exponer toquemos madera por ahora va muy bien el examen que mañana empiezas mañana ya te mandaré cinco solicitudes de cinco personas que quieren hacer cinco cursos porque nos lo han pedido aquí a prisla en que les llamemos es muy importante que tú desde mañana vamos como una loba llamándoles hasta que hables con ellos y se lo explica es todo esto que estamos hablando ahora tú y yo y por cierto ludi explicar todo esto mira que bien lo estamos explicando ahora por teléfono y nos van a ver luego en youtube imagínate explicar todo esto por whatsapp es un poco un poco activa llevar tiempo encima de cinco personas pero es que el lunes te manda de cinco y el martes te manda de otras cinco ya tendrás diez y el volvieles van otras cinco ya tienes 15 para que te hagas una idea del trabajo y todas las que queréis ser teleoperadoras en prisla ni que luego veáis este vídeo no caiga y se da tampoco te dice cuánto vale el curso como te lo va a decir a lo mejor el alumno por whatsapp pues tú perdona es que tiene muchos precios a qué hora te viene bien que te llame y en un momento te lo explico Llevamos ya 19 minutos hablando ludi imagínate explicar todo esto por whatsapp No sería Grábate bien en la cabeza que mejor ha hablado el whatsapp es una gran herramienta y usa el whatsapp pero utilízalo para ver qué hora es buena a qué hora le llamo como has hecho conmigo mira lo has hecho con oye luís te llamo ya no te llamo venga luz de un momento que preparo para la emisión de youtube venga ya llámame ya lo hablamos rápido tal pero imagínate todo esto por whatsapp te lo digo por ti sabes entonces gratis volviendo al tema en internet hay muchos manuales gratis de todo y muy buenos algunos no sé pero no tienes tutor no tienes diploma que te llega a tu casa porque lo enviamos físicamente y no tienes prácticas presenciales sí que hay en internet otros cursos que no son los de PRIXLINE eso sí es cierto pero no son gratis hay mucho marketing porque luego te van a cobrar el desea volviendo al ejemplo el de ccc con respecto a la competencia 1500 euros 2000 euros es así a lo mejor pagando 50 euros al mes durante dos años pues prefiero el de PRIXLINE que vale 320 euros y que sí para otra exacto de que era el de tu hija por ejemplo el de mi hija es para hacer equinoterapia pues fíjate pero fíjate ludi me perdonas un segundo que tengo una llamada entrante pero es un segundo le voy a decir que es domingo y que él llame el lunes vale es un momentito vale un segundito ludi no te me retires hola buenos días hola buenos días hoy no están porque es que es domingo tendrías que llamar mañana mañana lunes sí que están todo el día pero hoy al ser domingo no como te llamas vale karina mira yo me llamo luis llama mañana lunes como te lo voy a coger yo que estoy en centralita me dices que eres karina que yo me acuerdo de ti te parece vale nada karina un saludo hasta mañana todo el día estamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche todo el día tu llama karina cuando te venga a ti mejor como te lo cojo yo de verdad dime que eres karina yo soy luis y yo me voy a acordar yo yo mañana me acuerdo de ti ya lo verás un saludo karina hasta luego buen día hasta luego luz y perdóname ya estoy contigo porque ya ves que en PRIXLINE hasta los domingos trabajamos te hago aquí el examen para que mañana puedas empezar porque tú eres la que has venido a mí y yo como sé que tú tienes algo ahí y eres buena el teléfono y eres trabajadora y tienes chispa pues yo te hago el examen hoy domingo para que mañana lunes tú si quieres puedes empezar que no quieres bueno pero ya será cosa tuya pero yo la la opción te la estoy dando lo estás viendo no lud y porque en PRIXLINE trabajamos mucho y ayudamos a que la gente trabaje qué bueno entonces de que era el de tu hija que le ha ofrecido la competencia por curiosidad para que lo sepa la audiencia Un curso de quino terapia porque ya he hecho todo relacionado con el caballo pues fíjate y le faltan digamos como asignaturas que sería terminar de veterinaria te entiendo y otra que no me acordará como se llama puede tener toda la titulación homologada para poder hacer de monitor de quino terapia pues fíjate una pena que en PRIXLINE no tenemos el de quino terapia pero a lo mejor en el futuro lo tuviéramos si lo incorporamos en el futuro yo te voy a avisar a ti la primera luz y el curso de quino terapia y te digo más con nosotros valdría 320 euros insisto y si se matricula en siete días desde que la alumna hace la solicitud le quitamos la matrícula que son 75 euros y se le queda con las prácticas en 245 claro y fíjate y luego le habríamos buscado un centro de quino terapia cerca de donde esté tu hija para que practique que es lo importante porque no sólo es la teoría que la teoría es básica es la base pero luego hay que practicar esto es lo que estamos haciendo tú te has estudiado la teoría para ser teleoperadora de PRIXLINE ahora yo te hago el examen aquí en público pero es que luego ahora vas a empezar dos semanas de práctica que es donde de verdad se aprenden las cosas verdad venga Claro de hecho efectivamente lo que también es cierto que para hacer una buena práctica es muy importante tener la teoría bien sabida porque sentirán se sólo a las prácticas como tirarse a la piscina sin nada de la teoría es importante aunque el más importante es la práctica estoy de acuerdo contigo luz vale bueno si quieres voy a terminar la finalización de youtube para no aburrir a la audiencia porque yo creo que lo importante ha quedado claro tú no me cuelgues ludi que ahora seguimos con algunas cosas más técnicas pero que yo creo que a la audiencia de youtube eso pues no le va a interesar y si te parece bien pues hacemos así vale pues me voy a despedir chicos de la audiencia voy a finalizar el vídeo que estamos haciendo aquí para youtube examinando a ludi para que sea teleoperadora en PRIXLINE cualquiera que quiera informarse de los cursos de PRIXLINE puede acceder a nuestro formulario que está en PRIXLINE.COM contacto o incluso que quiera poner sugerencias para nuestros vídeos o lo que queráis vamos que nada un saludo amigos de la audiencia hasta la próxima emisión